hola a todos bienvenidos a mi canal soy Wishi y en el día de hoy os traigo un haul de oules de mango os quedáis a ver el vídeo comencemos os explico antes de enseñaros las cositas el pedido me ha tardado una barbaridad cuando digo una barbaridad son 21 días en llegar son compras de black friday y la voy a enseñar ahora y ha pasado prácticamente un mes porque no me lo enviaban les escribí y nunca recibí respuesta cuando llegó el día me lo enviaron y ya está el servicio de atención al cliente lo tengo que decir pésimo y no hay un teléfono yo no lo encontré para llamar y pedir información porque 21 días para recibir un pedido son muchísimos días he explicado esto os voy a abrir la caja he abierto para ver que venía todo pero no me he probado nada entonces no sé cómo me quedarán las cosas he pedido el complemento y vestido y una falda vamos a abrir el paquete la caja venía muy bien veis que falta aquí un trozo es porque tenía mi dirección entonces la he quitado os enseño voy a empezar con los complementos venía todo muy bien empaquetado eso sí que ya digo 21 días tardaron en llegar a empezar con los complementos en primer lugar con nuestro este cinturón en la talla 90 y es de hombres para mi marido el precio creo que era 3 99 os dejaré la referencia abajo toda la información en la cajita y deciros que costó 349 pero a día de hoy puede que si quedan puede costar más o puede costar menos yo lo compré está casi todo el 80% pero no dudo que lo pueda incluso rebajar más oa lo mejor lo veis hoy y está más caro se mueve todo porque está wishy por aquí intentando ojo morder las cosas os enseño el cinturón este es el cinturón fijaros la hebilla esta parte de aquí es cuero y ésta no es trenzado y esta es la terminación la referencia la tenéis aquí cinturón elástico la talla es la 90 que sería la mediana aquí viene que esto hay que cortárselo sí o sí porque si no el antirrobo contante de usar y lavar si no pitáis en todas las tiendas y aquí no sé si viene no viene la etiqueta puesto todo hola wishy wishy tiene que salir siempre a ver si lo puedo aquí mostrar la composición aquí a ver si quiere esto enfocar poliéster y piel bovina esto es piel y el resto poliéster el cinturón tiene elástico y veis se estira entonces puede dar un poquito más de talla en caso de necesidad pero seguramente le queda bien porque está la talla que tiene de cinturón vamos ahora con otro más ahora he pillado para mí otro cinturón también que además es de hombre ya os conté en otros vídeos que cuando estaba más gordita yo usaba los cinturones de hombre porque la talla no había y lo había hasta 95 y estaba una 100 pues este lo vi de hombre porque al final cinturón a no ser que sea algo muy llamativo da igual que sea hombre mujer hay que está aquí wishy intentando pillar el cinturón este es este de cuero y ha salido muy muy bien de precio a 3 99 en un cinturón normal tiene aquí la hebilla y os lo enseño más de cerca y me intento a quitar a wishy que está aquí abajo justo haciendo así con las manillas para morder las cosas y que lo tira todo mirad dónde está escondido está aquí el cable y le está dando salpazo intentando robarme las cosas desde ahí mira dónde está escondido wishy eres muy gracioso pero es muy malo este es el cinturón de pie más de cerca la hebilla la hebilla y aquí parece como trenzada pero esto no es trenzado es una impresión no es reversible pero de precio está súper súper bien y si lo veis este si os recomiendo que os lo pillen aquí os dejo la referencia otra vez en la 80 yo me cogí el más pequeño 100% cuero veamos ahora la ropa en primer lugar me pillé una falda y esto me ha decepcionado un poco os muestro la falda de todas formas ahora me la pruebo cuando la enseñe que vais a ver cómo me queda no me la he puesto todavía así que no sé si me queda pequeña o me queda bien me pedí la talla s y no sé qué talla fabrican porque aquí no viene la información a ver si en la etiqueta de dentro pone algo para deciros qué variedad de tallas tiene pero no no lo sé no pone aquí nada de las tallas que hay esta es la falda está llena de logos de mango una falda pisada yo pensaba que eran para invierno pero esto es súper fino pero súper fino no tiene forro fijar y ahí viene la cosa la cogía 9 99 porque costaba el precio de tienda 39 no sé si 95 y se me quedó creo que fue número 29 95 de todas formas abajo os pondré toda la información de del pedido y todavía creo que la tienen y la tienen a 23 euros muy cara es muy finita y deciros que esto sí es poliéster como ya os conté yo estoy reduciendo el poliéster pero claro no se puede evitar del todo eso y en caso de que sea una prenda económica es poliéster seguro puesta en la falda ya os digo 40 euros de precio de venta me parece muy cara incluso 10 euros ya la veo yo ahí que no es muy no es muy económica tampoco me la pruebo y veis qué tal es muy larga es es muy larga seguramente me quede bastante larga y yo mido unos 73 que no no soy bajita y nada la veis a ver si os gusta y a ver si me queda bien chicos esta es la falda me he puesto una bailarina de zara de la temporada pasada en un color neutro para que veáis cómo queda la falda así os dije me he cogido la S no sé si se lleva bien en cámara me queda un poquito ancha de cintura pero da igual me puedo meter veis la mano así es más cómoda y el jersey que también lo llevo lo llevo puesto pero vamos que es que me la voy a quedar esta sí me gusta a mi marido se la ha enseñado ahora y no no le gusta mucho no sé no estar acostumbrado a verme con faldas tan largas pero para cambiar de vez en cuando pues está bien si me gusta ahora vamos con los vestidos me he pillado dos os muestro en teoría son para invierno pero esto es súper 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 fino yo me he quedado porque os conté este invierno estuve todo el invierno en andalucía entonces allí esto en sevilla y en córdoba te lo puedes poner en pleno invierno pero ahora me he vuelto a madrid y aquí hace frío entonces esto me voy a tener que dejar para la primavera o cuando bajé a córdoba fijaros este el vestido digo no me lo he probado la talla en la s la que yo me he pedido pero este modelo no sé si lo podéis ver fabrica desde la xxs a la xxl yo os digo siempre suelo tener en torno a una talla 38 para que hagáis una idea y le metí mis medidas y me dijo que esta talla vamos a ver si esto tira no mucho estos vestidos quedan bonitos si le pones un cinturón y complementos si te lo pones así tal cual suelen quedar bastante feos pero en cuanto le pones un cinturón bonito el luz mejora muchísimo me lo voy a probar a ver si os gusta y os digo ya lo último claro esta tropa tan barata es que es sintética claro os digo de que está hecho supongo que todavía estará en la web a ver 53 poliéster 44 viscosa y 3 elastano es sintético bueno me lo pruebo y veis qué tal este es el vestido así queda como he dicho es muy ajustado muy muy ajustado no te habéis puesto un poquito más no me lo he sentado el top es un color neutro y para ahora hace frío eh yo con esto tengo frío voy a coger un cinturón y me lo voy a ver con cinturón el cinturón es de zara y es de la temporada pasada no es ahora para que veáis cómo queda con cinturón este cinturón creo que es para aquí a ver pero bueno para que veáis el efecto en el más pequeño si me queda ancho porque es para pantalón pero bueno os hacéis una idea es que da muchísimo más bonito con un cinturón es que le da vida siempre lo digo invertir en este tipo de complementos unos zapatos buenos un cinturón y luego la ropa aunque sea fast fashion baratita pero le ponéis unos complementos y el luz mejora una barbaridad no hay tampoco que arruinarse es más un cinturón si lo cuidáis bien de cuero va a durar un montón de tiempo vamos ahora con el otro vestido un vestido marrón me ha pasado exactamente lo mismo que con el otro yo pensé que iban a ser gorditos y esto es fino 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 que para primavera estará muy bien pero es que ahora aquí en madrid en diciembre en enero me va a dar algo como no me ponga unos leotardos debajo y un abrigo gordo encima si me lo quiero poner mirad es igual este sencillo tiene unos botoncitos este está hecho de poliéster reciclado por lo menos mirad es reciclado y os digo la composición total del producto en 93 poliéster 7 elastano este tendrá que estirar más que el otro a ver de todas formas me lo voy a probar me lo veis pero no te creas tú que este canal estira tanto eh no 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 estira pero no mucho y lo mismo que os digo os dije con el anterior esto puesto tal cual no dice nada le tenéis que poner siempre un complemento bonito un cinturón que le dé vida al vestido etcétera si le pones un cinturón el look mejora una barbaridad y queda mucho más bonito y elegante me lo pruebo y veis que tal me queda ah antes que se me olvide las tallas yo he cogido la s no sé si lo podéis ver aquí bien he cogido la s y hay desde la xxs hasta la xxl que tienen dos cuatro seis siete tallas de rango pero digo no sé cómo será la xxl ni sé cómo será la xxs pero vamos que tienen bastantes tallitas me lo pruebo y veis como queda chicos aquí tenéis el vestido así me queda a mí pero en estos vestidos cada persona es un mundo lo malo que tienen estos vestidos de canalé es que marcan mucho y sacan donde no tienes por si veis alguna bollita a ver que todo el mundo tiene no pero que lo debéis sabéis que este tipo de vestido me pasa eso me voy a poner el cinturón de hecho ahora es el que he comprado para que veáis cómo queda con el cinturón aunque este cinturón lo voy a dejar para para vaqueros no pero para que veáis cómo quedaría esto con un cinturón voy a ponerlo en el más chico que ya os conté que para arriba para aquí para cintura tengo unas setenta y cinco o más o menos y esto es una ochenta me queda me queda grande claro porque este es para los vaqueros pero bueno más o menos el cinturón no le pega mucho cogería uno más claro un marroncito claro pero bueno así queda el vestido me gusta cómo me queda y me lo voy a quedar chicos y os enseño lo último que algo que está fuera de mi zona de confort porque voy y digo hay esto para estar en casa y para hacer deporte aquí yo tengo una bicicleta estática y casi todos los días hago y digo unas mallas unas leggings estupendo mirad además es que estaba muy barato por eso lo cogí un euro noventa y nueve fijaros una legging de leopardo así como con mancha no me lo he probado tampoco a ver si esto me queda muy bien es la talla s y lo mismo tenían de la xxs a la xxl le han quitado el precio original no sé si eran 12 euros o 13 una cosa así que esto no lo vale que un euro 99 y ya me parece caro mirad la tela chicas la tela es fina no lo siguiente esto es de lo más fino que yo me he probado nunca fijaros que es que esto transparenta y marcará todo esto me lo voy a dejar para estar en casa a ver por un euro noventa y nueve no podemos pedir vestirnos de prada pero yo que sé por lo menos que hubiera más tejido pero no no hay tejido por si os queréis comprar la prenda que sepáis que para salir a la calle ahora si os ponéis si os gusta el leopardo y os ponéis una falda encima o un vestido pues sí si lo tenéis que no os creo que no había pero lo tenía que haber cogido el negro y me lo ponía como media entonces sí porque esto es casi tan fino como una media es que no lo podéis ver pero es que nada esto como una media la voy a dejar para cuando llegue la primavera hacer la bicicleta y eso aquí en casa porque para estar en casa no me llegamos que voy con chanda casi siempre para salir a la calle no ya sabéis que la ropa deportiva realmente es para hacer deporte no para salir a la calle pero para mira ahí está wisi pero para hacer deporte me las pondré y a ver si ahora me quedan bien porque si esto no se ve muy grande si no me queda bien por nada ya me pensaré si iría a devolverlo o no porque el el ahora tengo aquí en coche y me ha costado más y la gasolina que devolver la prenda me la pruebo y veis que tal chicas he llegado desde un safari directamente esto queda muy feo no os lo recomiendo a ver de talla queda bien es el estampado no era lo que yo quería mirar es súper cómodo lo voy a usar para hacer ejercicio aquí en casa que no es por esto voy a la calle digamos que no es fino ni elegante por no decir lo que realmente es pero para hacer deporte y estar en casa se la voy a quedar yo lo que he dicho un euro noventa y nueve que me va a costar más la gasolina de ir hasta la aula y devolver lo que es lo que vale os la recomiendo no si la veis en negro por este precio para ponerlo para tener una faldita y eso sí es muy cómodo eh eso sí la prenda es súper cómoda pero el estilo vamos a dejarlo en safari de todo a un euro si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like y suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho aquí os dejo una lista de reproducción con otras compras en mango y mango outlet nos vemos en el siguiente vídeo adiós